Música Si hay gente que está aparte del mundo, oigamos Déjenme agarro de estos tubos porque Este es como el metro de la Ciudad de México Fue rápido, fue solamente una estación Pues vámonos por las escaleras Mecánicas Como ven este es un aeropuerto grandísimo Ya llevo casi 5 o 7 minutos Buscando mi siguiente puerta Para salir a Miami Lo que están oyendo ahorita son La seguridad Que uno reporte cualquier actividad Sospechosa Hay mucha policía, mucha vigilante Es un aeropuerto muy seguro Wow, está lleno todo esto Llegué a donde está la comida señores Déjenme probar algo Miren, aparte del metro Estos carritos También lo pueden llevar a su A su siguiente salida Hay muchos de estos carritos Digamos que es como un transporte Interno Hola, ¿puedes ayudarme? Bienvenido, bienvenido Gracias, ok Ok, ok Atlanta to Miami They say B20 Yes It's going to be after this Yes Ok, thank you so much Board time, 10.20 See I have time to eat Her too Both on the same way Ok, I'm going to let it know Ok, thank you You're welcome Como ven amigos Ya me ayudó aquí una señorita Y si es este Aquí es esta puerta Nada más que ahorita va a salir uno A Indianapolis Y después de ese sigo yo Pero ahora sí Déjenme buscar algo para comer Y ahorita les muestro, ok Tengo todavía una hora Nos vemos Miren Todo está lleno Todos los lugares Hay mucha gente No me va a dar tiempo Si me espero en alguno de esos lugares Lo que voy a hacer es meterme a esta tienda Les voy a enseñar lo que hay Me voy a comer un sándwich Y unas uvas Lo que siempre acostumbro a A comer Cuando trabajo Es una tienda que hay bastantes cositas Pero es nada más como Como tipo snack Si lo ven Atrás de mí Este es el refrigerador Donde voy a comprar Este Mi sándwich Mis uvas Y un agua Para comer eso Y aguantar hasta Miami Y en Miami Tengo que hacerme la prueba del PCR Tengo que Recoger mi maleta Como ven Se lleva mucho tiempo ahorita Para transportar Ahorita los vemos Ya terminé de comprar Lo que me voy a comer Les voy a enseñar En el aeropuerto Es un poco caro Pero Tenemos que comer Un agua Un sándwich De jamón Con queso Swiss cheese Y lo que no debe de faltar En mi dieta Las uvas Entonces cogí aquí un lugar Un poco alejado Para quitarme la máscara Y empezar a comer Que ya me dio Ya me dio hambre Ya me dio bastante hambre Ya les mostré Ahorita que medio Esté comiendo Me comunico con ustedes Aquí Vamos a tratar De ver una película Que está aquí a bordo Dura el viaje Como una hora y media Vamos a escoger Una Vamos a ponerle El cross caption Una de acción Vamos a ver Vean todas las que hay Podemos ver Hay siete páginas De películas Gato les pongo Cual voy a ver Voy a escoger Dura el video Sí 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 Hay mucha gente La película La película La película La película La película Sí Sí Pero lo dijo Si no Es un poquito Los pulmulos Los pulmulos Los pulmulos La película Sí Sí Es un poquito ¿Engancha? Sí Sí No me gusta No me engancha Porque más No me da Lo que es Porque no Yo Si ¿Encima Desde una perspectiva Que no Porque eso No es el duro Hola amigos, después de dos, tres horas entre el vuelo y esperar ya estamos aquí en Miami aquí no necesitamos inglés, puro español miren, me voy a hacer la prueba del PCR que la necesito para entrar a Cuba me costó 179 dólares 179 dólares tengo que esperar 30 minutos y ya me dan la me dan la prueba para mañana no tener ningún problema en entrar a Cuba pero mañana salgo de aquí de Miami a las Bahamas y de las Bahamas a Cuba I'm a YouTuber, ¿ok? you're gonna be in my channel you know that? that's right Okiroki, she's my new friend from Miami hey, hello bueno amigos, después de esta aventura volando vamos a comer es una chicken, quesadilla, ensalada y no sé qué tantas otras cosas trae pues se ve que está muy rico yo tengo bastante hambre vamos a disfrutarlo con un agua de fresa está muy rico la verdad que está muy rico esta ensalada pero es bastante yo pienso que me como la mitad y la otra mitad me la llevo muy rico estoy aquí en un restaurante que se llama Chili del aeropuerto de Miami hola, ¿cómo están? vamos llegando después de esta travesía vamos llegando al hotel es un hotel pequeño está limpio ya lo vi ahorita ahora mismo se los enseño me gusta mucho porque tiene tiene caja fuerte es algo que siempre busco para guardar ya saben documentos cosas importantes del viaje medicamentos también en otro día les explicaré qué medicamentos tomo miren aquí tiene una tele bastante grande tal vez la voy a ver un rato pero lo que quiero es descansar lo que quiero es descansar ahí hay un espejo muy grande el baño muy limpio por cierto el baño vean les voy a enseñar como es una cama muy grande que es lo que necesito ahorita nos vemos amigos voy a dormir mañana continuamos mañana voy sale mi avión a las 9 que va a las Bahamas seguimos en contacto buenos días a todos amigos estamos aquí en el hotel se los voy a decir el nombre el hotel Ramada aquí es donde me hospedé el hotel Ramada estamos esperando que sean las 6 un poquito después de las 6 para que nos lleve el transporte al aeropuerto son como les digo las 5.50 de la mañana ya descansamos ya comimos ya estamos preparados para el siguiente viaje como es un vuelo internacional tengo que estar dos o tres horas antes y como yo no conozco este aeropuerto entonces me voy a ir desde ahorita para no tener ningún problema al checar porque voy a viajar a las Bahamas que es un vuelo internacional entonces no sé qué requisitos me vayan a pedir ahí y ya de ahí cuando llegue me espero otra hora y después salgo a La Habana estamos aquí en el hotel Ramada hola amigos amigas ¿cómo están? son 7.20 llevo una hora 20 minutos pasé todos los puntos de chequeo si me pidieron el PCR si me lo pidieron para darme el boleto para ir a las Bahamas ya pasé el punto de revisión de las de las petacas me pararon porque llevo medicamento a Cuba son pastillas para el dolor de cabeza para este dolor de cuerpo y todo pero como llevo una bolsa casi llena este lo revisaron no hay ningún problema no hubo ningún problema solamente que ellos tienen que checar tienen que checar lo que sale perdón si el G8 amigo pero dice arriba si todavía no dice que vayas para adelante aquí un amigo cubano que también va nos vamos a ir en el mismo vuelo pero se confundió pero estamos bien aquí ahorita vamos llegando ya al lugar de la salida vamos a ver ya llegamos aquí al G8 que es donde vamos a salir nos vemos al rato hola amigos como están ya llegué aquí a Cuba ahora vamos para que me trasladen al hotel ha sido un viaje largo ha sido un viaje pero con muchas muchas aventuras eso es lo bueno ahorita en un rato más ya estaré ahí en el hotel transtour viene el autobús vacío nos van a llevar al confinamiento pero ya estamos aquí en Cuba la bella no pensaba que en el año me viene a carrer vamos a hacerle pavos para hacerle la cosa que ella se va nos van a llevar Gracias.